Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a nuestra trigésima afirmación semanal. Yo declaro que Dios va delante de mí allanando los caminos torcidos. Él ya ha alineado las personas adecuadas, las oportunidades adecuadas y soluciones a problemas que todavía no he tenido. Ninguna persona, ninguna enfermedad, ninguna decepción pueden detener su plan. Lo que Él ha prometido lo cumplirá. Esta es mi declaración. ¡Gracias por ver el video!